Mi dinastia está en la producción Tú, 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 tú solo ven, tú solo ven Tú solo ven, seguro que lo pasarás bien Tú solo ven, hay fiesta cuando estoy en cartel Tú solo ven, seguro que deseas volver Si de las alas areña más y toca Rafael Tú solo ven, seguro que lo pasarás bien Tú solo ven, hay fiesta cuando estoy en cartel Tú solo ven, seguro que deseas volver Si de las alas areña más y toca Rafael Mira qué pasa por ahí, hay rappers y gente guay Litros y letras, break, DJs y el olor de unos mais No pregunto dónde vais, porque sé bien dónde vais Yo digo, ¿Quién quiere rap? Contestáis, yo, yo, vaya rollo, que te marcas De más temas de otra peña, a tu lado son nada Tengo, 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 tengo rock Así soy yo, con la K, practico el tantra con cada palabra Con la U, ven al directo, verás qué guapada Con la S, no preguntes jamás quiénes son Volao, atentos porque comienza el show Tú solo ven, seguro que lo pasarás bien Tú solo ven, hay fiesta cuando estoy en cartel Tú solo ven, seguro que deseas volver Si de la sala salen llamas y toca Rafael Tú solo ven, seguro que lo pasarás bien Tú solo ven, hay fiesta cuando estoy en cartel Tú solo ven, seguro que deseas volver Si de la sala salen llamas y toca Rafael Ey, ¿qué pasa por aquí hermanos? Toda la peña de la sala levanta las manos De aquí pa' allá, de allí pa' acá, de adelante a atrás Toda mi gente, ¿dónde está? Yo digo JP, Joe, tú dices JP, J, JP, Joe, JP, Joe JP, Joe, JP, Joe, JP, Joe Considera mi estilo una cárcel para fakes Que bailen los breakers, que pinchen los DJs Que las mentes vuelen, que los grafiteros pinten Que nos apoyemos aunque el rollo sea distinto Podemos no estar de acuerdo pero luchar por lo mismo Así que ven, mira mi show, acompáñame Yo solo sé, que el tiempo pasa y no pa' volver Así que ven, no pierdas tiempo y acércate Estoy tocando en tu zona con un show nuevo por mes K-U-S-O, en el micrófono No tengo control mestito con la luz del surenón Vivo en la prisión de la presión, soy apisonador de plus Contacto, contacto con tanto verso y aquí sigo Digítalo analógico, estoy en todos sitios Ahí fuera muchos mendas dicen que no soy el mismo Yo solo seré fiel a lo que dice en mis principios ¿Quieres verlo? Ven conmigo Tú solo ven, seguro que lo pasarás bien Tú solo ven, hay fiesta cuando estoy en cartel Tú solo ven, seguro que deseas volver Si de las alas sale mi amasito carrafa él Tú solo ven, seguro que lo pasarás bien Tú solo ven, hay fiesta cuando estoy en cartel Tú solo ven, seguro que deseas volver Si de las alas sale mi amasito carrafa él Ey, one check, one check, two Disparo gas en tracks en cada tema con mi crew Aquí ni tú ni tú, podéis decir ni mu Yo sería nivel 8 si hablásemos de Kung Fu En el rap soy Ketamina de la letal Rayo como raya en las pantallas del Candy Crush Abismal y básica, mimétrica, abrasiva va Viva por el pentagrama para sonar de bar en bar De sala en sala, de rama en rama, ¿qué esperabas? Escucharme en un bafle es como beber mamahuana Pone a cien, sienta bien No te digan cómo fue, ¿quieres probarlo? Solo ven Tú solo ven, seguro que lo pasarás bien Tú solo ven, hay fiesta cuando estoy en cartel Tú solo ven, seguro que deseas volver Si de la sala salen llamasito carrafa él Tú solo ven, seguro que lo pasarás bien Tú solo ven, hay fiesta cuando estoy en cartel Tú solo ven, seguro que deseas volver Si de la sala salen llamasito carrafa él Tú solo ven, seguro que lo pasarás bien